La fisioterapeuta, la quinesiología, ha evolucionado muchísimo en estos años. De hecho, que las primeras pretemporadas a veces, capaz que iba un solo fisioterapeuta, ahora se necesitan de dos o tres fisioterapeutas o quinesiólogos, porque no solo se está abarcando la atención en camilla, como se conocía antiguamente, sino también se está trabajando el apoyo al departamento físico, la parte de corrección de ejercicios, etc., etc., que son cosas importantes para los deportistas. Lo principal es que el deportista tenga un buen descanso, buena hidratación, buena alimentación, para poder soportar las cargas de trabajo, porque no solo son las cargas que se ven en los entrenamientos, sino son los viajes, los aviones, todo eso, cambiar de hoteles, etc., etc., todo eso son cargas externas que, bueno, como todos sabemos, hay distintos deportistas, el profesional ya está acostumbrado a eso, pero los chavos que están entrando, esos cambios a veces los pueden sentir o que no duermen bien y eso, y eso creo que es importante, que ellos descansen bien para tener un buen rendimiento en la parte física. Los que más requieren atención de la quinesiología y la fisioterapia son los mayores. ¿Por qué? Por el bagaje de minutos que tienen jugado, por los partidos que tienen jugado, por algunas lesiones que sufrieron, algunas cirugías que sufrieron, y los chicos jóvenes, más que nada, por las medidas de recuperación que ustedes ven que se hacen, el hielo, la crioterapia, la termoterapia, los contrastes con ese tipo de terapéutica, más el masaje, más los automasajes que se hacen con el rolling, los chicos más o menos se recuperan de esa parte. La termoterapia es aplicarle calor al cuerpo humano, y la crioterapia es aplicarle frío al cuerpo humano. Ustedes van a ver en algunos videos, en algunas fotos, cuando los jugadores terminan de entrenar y se meten a las tinas de hielo, eso es crioterapia, pero a veces hay tinas o alberquitas chicas de agua caliente y hacen un contraste entre la crioterapia y la termoterapia. La crioterapia busca más una analgesia a corto plazo, o sea, golpes, dolores ahí rápidos, una analgesia a corto plazo, y la termoterapia lo que busca es que haya una mayor relajación muscular, eso te lo busca el calor y el frío te busca más un efecto analgésico. ¿Cómo enseñarle a los jóvenes cómo educarlos de alguna manera para que tengan esta prevención? Porque vemos que también haces vendajes, que estás en esta parte de los cuidados. Sí, bueno, eso, la parte preventiva, dijiste una palabra clave, que es la educación. Yo creo que es la educación del deportista. Cuando el deportista empieza a ser más consciente de sus cuidados o autocuidados que él tiene, porque el beneficiario es él, le va a servir como para su performancia atlética. Yo creo que eso en todo el mundo se está haciendo y es más que nada ir educándolo, porque la idea, por ejemplo, es que los que se vendan ya se venden solos, que la gran mayoría, te puedo decir que en Pachuca la gran mayoría solo, nosotros estamos vendando casos especiales. El resto prácticamente se vendan solos, porque eso habla de su autocuidado. Muchos hacen sus automasajes también, y eso es autocuidado. Esa cultura del autocuidado, cuando nosotros llegamos acá no estaba, eso se fue implementando y gracias a Dios podemos decir que ha dado resultado. ¿Los viajes causan algún estrés muscular para los jugadores y esto puede provocar lesiones? ¿Es cierto esto o no es tan recurrente? Lo que puede causar los viajes, principalmente a los muchachos jóvenes, que son las primeras pretemporales, eso es un estrés más que nada emocional.